NITAN LLANEROS Bienvenidos damas, caballeros y niños, esto es NITAN LLANEROS, mi nombre es Jesús Granillo, el pariente Y por aquí, arroba carlos pintor y carlos argenis pintor barrolleta El influencer de la carne en vara Buenas noches compadre, ¿cómo está la vaina? Excelente hermano, contento, de verdad, alegre porque estoy vendiendo cerveza Es lo más importante, y brindad compadre, esto viene gracias a la gente del ICO Central Nuestro proveedor y el tuyo también en casa, del elixir que nos hace y hace a otras personas más bellos Muy importante decir Bueno, yo no necesito que me hagan más bello, ¿no? No sabes a cuánta gente ha ayudado el alcohol a reproducirse Y eso es gracias a la gente del ICO Central, una persona que te ayuda en todos los momentos que necesitas en tu vida En la depresión, en la alegría, en todo lo que tengas en mente Siempre celébralo con una cerveza en la mano Pero también estamos por parte de otro patrocinante muy importante Es que es la gente de Alimentos El Paisano El queso más rico, el queso más bueno, más rico que el queso que le tienes tú a todas nuestras invitadas Coño, es que es arrecho, hemos tenido buenas invitadas Y vamos a tener mejores Se vienen vainas buenas Pura gente, pura gente con 400 CC alante Eso es lo que estamos buscando nosotros Gente con tética, compadre No, y alante atrás También con el favor de Dios Bien, 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 bien acómoda, bien apera Hay un patrocinante muy importante también para nosotros Que estamos fuera de nuestro país Que es la gente de Flash Cargo Envíos aéreos y marítimos a todas partes del mundo La gente de Flash Cargo Un saludo para ellos y todo su equipo Lo único que no puedes mandar a alguien por allí es para el carajo Porque bueno También tu padre Todo lo que quieras enviar directamente desde Santiago hasta la puerta de la casa Pendiente que se viene en la Navidad Y en esta fecha Flash Cargo precisamente es tu mejor aliado Buenos precios Y si vienes con el código de Nital Llanero Hay un descuento Hay un descuento No se ve Pero lo estamos inventando ahorita Pero bueno Díganlo Vayan y digan lo que esa gente lo va a aceptar Es más También puedes enviar a la suegra Y bueno Y la busca Mándala a buscar si quieres Como si manda a la suegra que no la regrese Perfecto Y por último Un patrocinante bastante importante La acompañando desde la primera temporada Que es la gente de Multimangueras Compañía Anónima Con su nueva sede en Lechería Un aplauso para esa gente Lo mejor que tiene Lechería Y Barcelona La gente de Multimangueras Compañía También muchísimas gracias Como todas las personas Que siempre nos acompañan En el set de grabación Personas ya que hoy en día Nos han escrito al privado Si quieren venir un día A la grabación De Nital Llanero Y no tener que esperar Para verlo en nuestras redes sociales Aquí están por cierto En este momento Que nos pueden seguir en YouTube A través de Nital Llaneros TV O en Instagram Arroba Nital Llaneros Pueden escribirnos por allí Y pueden ser invitados Y tener la oportunidad De ver este programa en vivo En nuestro set de grabación Y pasas una tarde amena Porque estar con nosotros Y disfrutar de este bonito proyecto Con Aguardiente Y todo el catering Que nos trae la gente Que no podemos mencionar Porque también tenemos catering Compadre Así que puedes venir Pasarla bien Y disfrutar de la compañía De estos dos grandes Personalidades del folclor Chileno, venezolano y colombiano Es que lo que hemos dicho Nital Llaneros es la casa de todos De todos Nital Llaneros es la casa De los artistas De los artistas famosos De los tan famosos De todos los que apoyan El folclor Llaneros Así que si tú No tienes 200 mil seguidores Pero te gusta el folclor Llaneros Vente para acá chico Que este es tu casa Y aquí vamos a hacer Folclor venezolano Esa es la intención Principal De este programa De nuestra manera De hacer folclor Epa Y también los Llaneros Y los Nital Llaneros Porque aquí también Podemos traer cualquier día Compadre Un cantante de gaita Por darte un ejemplo Porque esa gente Es Nital Llanera Y esa gente también Tiene lo suyo Y alguna vez Debe haber escuchado Por lo menos Algún 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 Pedacito De música De moro Con un pasare En saber O algo así Por el estilo Mira sigue llegando La gente Sigue entrando La gente A nuestro A nuestra Si escuchas De repente Una puerta O escuchas Algo que se viene Discoliando Es porque Seguimos Trabajando Y bueno Le damos La bienvenida Esto es Un programa Fresco Sabroso Ojo Y ¿Qué haces Sabes Padres Hablando De algo Una puerta Sonaría Así como Necesitamos Espectos Especiales Bueno Hace falta Producción Pero Ya está Llegando El dinero Ahora sea Nuestro Sponsor Compadre ¿Tú sabes Que haces Esa parrilla Ahí? No No Bueno De bola Tú no necesitas Esto Porque tú Tienes Otras habilidades Que el Mundo Te dio Ya va Hermano Las he usado Muchísimas Pero sabes Usarlas Carlos Lo que quise Dar a entender No es complicado No Si mira Yo te voy a echar Un puente En este día Me pasó Un charco En la fecha Patria Hermano Ok Aquí todos Vivimos en un apartamento Y tenemos acceso A un quincho Con parrilla al aire libre Que es lo mejor Parrilla que le podemos meter Carbón o leña Pero Para esa fecha Estaba full Sí, sí Yo también Gracias a Dios Contigo Que se consigue Full Los quincho Que siempre Yo pensé Que era Por todos Los catering Y los eventos Que hicimos En la fecha Patria Yo pensé Que le damos Los ojos Rojos De tanto humo 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 Y dije Vamos a la parrilla Voy a buscar la parrilla eléctrica Compro la carne Hago una buena selección De carne Que yo creo Que una parrilla Empieza por ahí Y ahorita vamos a cruzar eso Ya está bien amolado Y después Cuando llegamos al lugar Ponga papá Jesús El pariente Hace la parrilla Como debe ser Si fuera Si fuera boxeador Nadie te dice No, no Nadie Si tú eres Con lo proctólogo Y llegas a una fiesta Con lo proctólogo Tú ya por cerca Búscalos por ahí Porque tú vas Que haces Lo que ves Con lo proctólogo Con lo proctólogo Coloca en esa palabra En el diccionario Con lo proctólogo Es un De cosas Horribles Pero bueno A esas personas O si tú fueras Un olólogo Eso sí Ah, eso sí Claro Ya has ido varias veces No, todavía no Cuando tú sí No, yo no Acerca de los pares Claro, yo sé Que tú eres lo que vas a pedir Recita cada 15 días Claro que sí Con el doctor Manota Anda Bueno Si yo fuera un olólogo Y tú trabajaras Con un olólogo Nadie te dice Eso por favor Tú puedes venir Cada vez que vengas A mi casa Puedes Yo he encantado De la vida Seguro ¿Me entiendes De la gente? No jodas ¿De qué te cuesta Llegar una parrilla? Es que no es lo mismo Hacer una parrilla En esta cara Que en una cuestión Con leña O con carbón Departamento de edición Disculpen Que el señor Tiene ese problema Con el chiquito Mira Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que me sacan La parrilla esta No era esta Era la más chinchin Porque esta es La mejorcita Es una buena resistencia Esta es una buena resistencia No es como las parrillas Que tenemos todos En los edificios Aquí en Santiago Que es la de las rejillitas En una sola plancha Bueno Me sacan esa parrillera Compadre Y tiro tres cortes Ok Cuéntame ¿Qué lanzaste? Primero Primero Lancé Punta Picana Porque había un chileno En la reunión Tú sabes que El chileno Le encanta ese corte Que es Muy seco Punta Picana En Venezuela Es la punta del ganso Que no es la punta del ganso Aquí en Chile Que es lo que nosotros Llamamos allá En Venezuela La punta trasera Es un tema con los nombres Medio enredados Tenemos que irnos profundo Por ese lado Porque si no nos ha servido Pero bueno Para que lo que está Los ¿Cómo se dice? Youtuber videntes Ajá Eso mismo Instagram videntes Eso mismo Y todos los clarividentes Que van a salir Por allá todavía Esta vecina Que van a salir No da nombre Por favor Si hay un clarividente Que me diga Que no me lo va a salir Mañana Que no me lo va a salir Para salir De este problema Aquí Si último Bueno compadre Piro después El guachalón Ajá Es un corte Un poquito O con más grasa O el cobote Exacto Exacto Del solo muato Más hacia arriba Eso vendría siendo Lo que está abajo De la jiva Que tiene el guachalón Que hay en Venezuela Ella en Venezuela Se vende distinto Porque la raza genética Del animal Es distinto Es un box Índico Y tiene Que es tan profundo Que es el contenido Para tu Para tu canal Vamos aquí entre palos Y Salud compadre Ahora que dices Salud Carato Soy yo Y entonces Tiene un corte De carnicero Que los que nos ven De Chile Van a entender Que cortes son Que es un corte Muy noble Porque ese cualquier Huebón Te lo vas Claro Coño Hago en la picara Seca Se me secó Por más que trate De salvar el jugo Esa piña No le subía Le bajaba Lo volteaba Me puse de cabeza Le receso Se acabó Tres cabezas de ajón Ayuminadas Tiro el bachalomo Lo saco Termino medio Ok Los hombres Me lo aceptaron Pero la mujer Con eso Está Vivo La pegué Con el carnicero Ok El carnicero Sabe que eso Es vuelta y vuelta Y pum Y le venía Te tengo Claro Si Eso es un arte También Pero eso No tiene hasta ciencia Porque no es Supervisible Lo que sí Que sabe Es filetear Es supervisable O supervisible ¿Cómo? ¿Supervisible O supervisible Buena 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 señora ¿Cómo estás? Yo no sé Que tienen de buena En tu caso Ay mijo ¿En qué qué le pasa? Mire yo voy a hablar Con la mujer suya Para que le dé algo Con su Mi mujer Tiene terminantemente Prohibido Conversar con usted No pero Para que le dé Sustancia Porque usted Debo así como Está como Un impacto ¿Verdad que está Como un impacto? Me dan A diario Bueno yo no sé Pero lo que no Le están dando Es lo que se le nota Y diferentes Mujeres también Me se calla la boca ¿Cómo me dijo Que estaba en la máquina? Entendido Mi cabrón Por el señorero Cuchillo Mire yo Mire yo Yo quería hacerle Una pregunta Dígame ¿Punta de trasero Es lo mismo Que el soloma De cuerito O es otro? No, no, no La punta trasera Lo acabas de decir No, no Cállate Que yo no estoy Hablando contigo No, pero no peleen También es verdad Una galleta Con la carrilla Esta O sea Hasta le viene La cara De rayita Pero la carita Más hermosa De la que la tengo Mira así Mira Mira La punta trasera Viene siendo La nalgita Del animal ¿Ok? Imagínate La nalga Del animal Atrás Es lo mismo Es lo mismo ¡Nállate! Bueno De hecho Viene la nalga Trasera La nalga Derecha La nalga Izquierda Va bien Pegadita Aquí a la jalanga Y es donde Ya en Venezuela Inyecta Que el animal ¿Ok? Y lo vacuna Es una capa externa De grasa Que se parece mucho Al solomo El cuerito Pero el solomo El cuerito No El solomo El cuerito Está en la parte Del lomo El animal Mucho más Al centro No me lo dice El lomo Para atrás Va bien Más me viene Quedado Cuidado Con lo que va a ver Ese es un solo lomo Ya Usted parece Una vaca Mira Perdón Ay Como todos Lo parecemos Iba muy bien Iba muy bien Iba bonito Perdón Perdón O sea Es que los humanos Ciertamente tenemos músculos similares Entonces A eso me refería ¿Cuál es lo que te faltaba Repetir a tu hijo? No 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 Tú eres tu vecina favorita Oiga lo que le voy a decir Todo eso que usted me está enseñando Ella Yo le voy Yo Yo te lo voy a sentar Ok Sin embargo Paola Lo que le va a tocar comer Es el paquete con atleta Pero yo no me acuerdo Y ven acá Pero yo no te había Mandado esto Y me conocí No Mi amor Bueno Donde saquen una conversación Porque se va a quedar aquí Venga Está bien hecho También ¿Cómo le vas a comparar una barra Por lo que te pasaste? ¿Y tú qué? Yo no le dije nada Volviendo al tema Compadre No lo soy yo Entonces coño Todos nosotros aquí en Chile La mayoría de los que estamos en Chile Se nos hace difícil Adquirir una casa con quincho Para nosotros desenvolvernos Como nos desenvolvemos en Venezuela Que en Venezuela Todos barrillamos Regularmente bien Claro Entonces yo creo que la gran mayoría De los venezolanos Lo que cuentan es con este objeto Para sentir la frescura Y el sabor De una parrilla venezolana Yo quisiera que tú Con tus dotes artísticos Y que los 25 años De experiencia que tienes Te han dado Nos cuentes Como nosotros podemos hacer Una parrilla Parecida a la de carbón Con esta cagada De falta que hay Bueno Lo primero que hay que entender Jesús aquí Es que Paliente Para el próximo Paliente Es que tú es un buen equipo Ya Incluso Es un equipo súper cómodo Porque en este momento Este equipo nos da la versatilidad Que no nos dan otro equipo Versatilidad Este equipo tú consigas una excepción La conectamos aquí Abrimos esta ventana Y si el vigilante no le dice nada Y si la vecina No se entera Nos colabora No vas con el chisme Para allá por la puerta Hermano Podemos hacer tremenda parrilla aquí Y de repente Nos vamos a comer pasta Con salida Pero con el mismo sabor Que la parrilla de carbón El sabor Lo demás Hay un detalle Y esto es un mito Que hay que romper En este momento El carbón Como tal No entrega tanto sabor ahumado Como la gente considera El sabor ahumado Nos entrega La leña O los chips de leña Eso se debe Los chips de leña Pedacitos de mavera Por pedidos chiquiticos Que están de moda hoy en día Que incluso los puedes colocar En este tipo de parrinolas normales Pero en esta sí Puede tener una buena resistencia Para irnos quemando Y va a darnos ciertos aromas ahumados El carbón no ¿Por qué? Porque el carbón Es una madera Que ya tiene muy poca humedad El carbón es un mineral Claro Realmente Hay carbón mineral Carbón vegetal El carbón ocupado normalmente Pero madera no es El carbón vegetal Es una Sí Es madera Jesús Te voy a mandar Ah Tienes razón Sí Tienes razón Madera El carbón Usamos una amarilla Pero el carbón Que usamos otra cosa No es el carbón Le están sangrando los oídos En este momento Pero entienden Este señor es especialista En mangueras No en este No Pero tienes razón Cuando usamos el carbón Que es una madera La gente se imaginaba El carbón de las minas No No El carbón De la parrilla Se me hace rato Se me hace engancha Está más fastidioso Que la vecina Este El caso es Que esta parrilla Nos da esta utilidad No todo el tiempo Tenemos el espacio El tiempo Sobre todo De los 30 minutos Previo Mínimo Encendido El carbón Sino Que aquí hacemos Tupiti Y esto En 2 minutos Está En su máxima Temperatura Ok Y ya podemos Trabajar Cortes Ahora bien La Consulta Hablando de La temperatura Esta si puede Tener la misma Temperatura En toda la superficie Pero las otras Parrilleras Esas que tienen Las rayitas Por un lado Y en un lado La plancha Mantienen la misma Temperatura En toda la De igual manera Esta parrilla Te va perdiendo Un poco De temperatura Porque Vamos a tratar De levantarnos Un poco A ver si De repente Nos ayuda Donde se nos aleja Del conector De la resistencia Normalmente Comenzamos En ese serpentín A perder Un poco De calor Por lo tanto Lo más probable Es que en el parrilla De este lado Se tenga Menos Ok Poder calórico En el parrilla Que estamos A tener La resistencia Conecta Por este lado Y es un sol Sin tío Perdón No vayas a dañarla Que no es de nosotros Vamos a bajarla Ya para A ver Vendo Conectamos De este lado Y hacer la extensión Hacia aquel lado Nos cuesta Que precisamente Ese calor Llegue Aparte De que Esto es algo Eléctrico Y no es constante Apaga Aprende Apaga Aprende Y con todo Eso Dejemos Comprender A jugar Aquí Punto Importante Exacto Ahora bien ¿Por qué Es cómodo Esto? Hermano Porque usted Llegó Hoy Comenzó Y salió Esto Está El factor En la casa Se quedó Sencilla Pero Una cosa Es una Cosa Es otra Cosa Porque Tampoco Que creas Que tú Con una bolsita De carbón En cualquier O que Termines Una Pascar Aquí No te va A ver Plata No Claro Si Claro Generar Caror Hoy en día En el mundo Cuesta Claro Pero No Cuesta Como Muchillo Bueno No te creas Hay países Que son Caros Ajá Y su Cuesta Porque Estaba Hablando De que Hiciste Unos Cortes Pero Esta Fue La Otra Parrilla ¿Por qué No me Llamaste Si tú Sabes Que Tú Tienes No Porque Estabas Haciendo Un Cachering ¿Cómo? Un Cachering Para Barrios Altos ¿Quién Es esta? Esa Nueva Catania Inglés Mira No Yo no fui Derecho Por eso Mimo Porque Tenía La Reunión Ok Pero Ese punto Que Tú Tocaste Del Calor La Inclusión Del Calor Eso Yo No Sabía En En Ese Momente Claro Y Lo Sella Completo Por Todos Lado Tiene Máscara Que Y Logra Hacer Lo Que Llaman El Proceso De Tengiabar Si Una Reacción Natural Que Tiene La carne Blablabla Y Por ¿Por qué No vamos? Lo he aprendido A conocer Ahora Como Ayudante Del Maestro Parallero Carlos Pinter Influencer de Las Carmes Bueno Cuando Logras Todo Ese Proceso Tú Bajas La Temperatura A Punto Medio Y Allí Comienza A Dejar Que Vaya En Un Punto De Cocción Para Importantísimo Con Estos Equipos Un Telmómetro Un Telmómetro Electora Rápida Eso En Eso Lo Venden Pero Me Gusta Que Se Lo Diga A Esta Gente Porque A Lo Me Hay Muchos Que Van A Comprar Los Dos De Que Es Un Tema Que Te Satanizan Estás O Tampando A Parilla Eléctrica Que Es Un Artefacto Eléctrico Entonces Te Dice Y Vamos Para Un Termómetro Si Y Quien Dijo Que No Vamos Andar En Caballo Todavía Porque Para Que Tiene Un Carro Si Podemos Andar En Caballo Señores Los Elementos Tecnológicos Son Importes Si Nosotros Estuviéramos Tomando Fue Un Pueblo El 36 Exactamente Y Tu Sabes Que También Pasa Mucho Carlos Que Por Lo Llego A Mi Casa Allá En Venezuela Cuando Vaya Y Voy a Hacer Un Termómetro El Chalequero De Los Tíos Míos Que Son Expertos Parrilleros Va Hacer Arrecho Ay No Que Món Trabajando Con Los Pintos Y Hablamos Haciendo En Ese Momento Tú Sabes Como Un En En El Experto Le Dice Corte Su Y Antes De Cortar Le Dice Tío En Que Termino Esta Carne Probablemente No Se Exactamente Que Tiene Esta Mientras Tu Cone Termómetro Le Dice Yo Voy A Cortar En Termino Es Y Y Cuando Corta Es Tu Carne Y La Muestra En Un Termino Exactamente El Termino Que Tú Querías Tú Le Vas A Sucrido Vio Tío Entonces Cuando El Resultado Ya 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 Ahí Dame Producción Cerveza Porque Nosotros No Funcionamos Compadre Entonces Ahora Vamos Me Me Gusta El Tema De La Expansión De El Calor Pero Vamos Entonces A Sectorizar Este Episodio Tenemos Yo creo Que El Principio De Todo Es De Lección De Carne Claro Después Tenemos Control De Temperatura O Trabajo De La Carne No Control De Temperatura De Primer Segundo Paso Ya Lo Tocamos Que Sigue Después Que Quede Buena No Pero Este Condimentar La Carne Eso Es Eso Hay No Necesito Un Bustómetro Exactamente Todo La De Verdad Que Tu Puedo Utizar Solamente Sal Yo Por lo menos Cuando Ocupo Solamente Sal Es Porque Estoy Comiendo Un Corte Que Tiene Un Buen Marmoleado Que Suena De In Filtrada Como Por Ejemplo El Angus Te Genera Muy Buen Marmoleado Que Corte No Cualquier Corte De Angus Te Genera Buen Marmoleado Incluso Hasta El Filete O El Lomito Que Parece Anécdota Pero Es Verdad Pero Cuando Tengo Un Corte Que No Lo Compré En Un Lugar De Muy Buena Calidad Uso Sabores Bueno La Gente Flash Cargo Me Avisa Me Avisa Me Avisa Me Avisa De La Gente De Flash Cargo Envíos Marítimos Y Aéreos A Todas Partes Del Mundo Desde Santiago De Chile Directo A La Puerta De Tu Casa Compadre Hablando De Eso De De Los Cortes De Carne Donde Comprar La Gente De Flash Cargo Tiene Una Pregunta Para El Maestro Parrillero De Hoy Mi Compadre Carlos Pinto Un aplauso Para Mi Compadre En La Carne En Santiago Chile A Lo Mejor No El Primero Que Hizo Una Vara De Carne No Creo Pero Si El Que Se Profesionalizó Y La Llego A Todas Partes Compadre Llega La Pregunta De La Gente De Flash Cargo Donde Carlos Pinto Grill No Grill No Donde Carlos Pinto Grill No Compraría Carne Para Un Asado En Una Perretería Bueno El Ratoncito Que Válido Donde No Compraría Carne Pero No Sé A Que Se Referirá La Gente Específicamente Ok En Que Carnicería No Compraría Carne Carlos Pinto Para Un Asado Para Una Buena Parrilla Al Bueno Usted Responde Yo Aquí Le Por Mi Experiencia No Me Llego A O Chasco Aquí En Chile De Comprar Carne Que Como Dicen Que Relinche Y No Que Muge Pasa Mucho Aquí Tendría Mucho Cuidado En Esta Camisería De Banco De Los Mercados Populares Aquí En Chile Como Por Ejemplo Bueno Dice La Leyenda Que En Franklin Venden Carne De Quino No Estoy Convento A ver No estoy Seguro De Que Sea Así Pero Tampoco Tengo Duda Pero Ojo Hay Carnes Serías De Venden De De Carne De Quino Muy Bueno Muy Bueno Pero Yo Sé Lo Estoy Comprando Claro He Comido Muchos Animales No Me Va A Poner Aquí No Quiero Que Los Defensores Animales Se Vayan A Poner Muy Pesados Con Esto Donde No Compro En Un Lugar Donde No Vean Las Instalaciones Completamente Limpias O Adecuadas O Yo Al Ver A Un Carnicero Y Su Presencia Diga Guau Esto Está Sucio Porque Tampoco Como Restaurantes Que ¿No comes un plato sucio en tu casa? Seguramente allí si me he comido de repente Pero Yo por lo menos Lo que muchas personas me dicen Carlos Que lo pregunten si hay costillas Y cuando vean las costillas O si le dicen que no les queda No es que ahí venden carne y cabal Pero evítenlo Porque Ahí Es donde mucha gente distingue El equino o el vacuno Porque la costilla se diferencia En la forma Mucha diferencia Entonces Ese por lo menos puede ser Uno de los De los Puntos A tener en consideración O sea Aparte Carnicería limpia Segundo Vean bien la costilla Tercero Vean bien el color de la carne Y va a ser Fíjense algo A veces vemos unas carnes Hay carnes que son excesivamente rojas Y que tú dices Wow Que maravilla cárnica Que color tan rojo Tan bonito Que hermoso Tú sabes que en esos mercados populares Venden normalmente productos económicos Gracias Y al vender productos económicos Normalmente vas a conseguir una calidad cárnica Tan alta Y de muy buena calidad Así que no se engañen Tienen que saber Si están comprando un corte Eso somos sabroso Divino Si están comprando en un lugar Donde la carne en promedio Un corte Top premio Que aquí en Chile Están costando mínimo 12 mil pesos Lo consigues en 6 mil Ten mucho cuidado Con lo que estás comprando Esas ofertas Normalmente sabemos Y respeto esto Estos carneseros Son comerciantes Hermano Ellos no van a arreglar Obvio Es su trabajo No van a arreglar Nadie ¿Quién tiene un negocio No va a arreglar después? Ni tan llanero Nadie Carlos Hablando de ese tema Mano Tú sabes que Bueno Esto a lo mejor No quiero hervir sensibilidades Pero Yo Como Dueño de casa Yo cuando compro carne Evito En lo posible Comprar En carnicerías Populares Porque No me gusta la carne nacional Y la carnicería popular Me vende en carne nacional He tenido Muy buenos Cortes de carne nacional Pero es que es una lotería Un día te viene bueno Un día te viene algo Lo que si es seguro Yo voy a la segura Comprar carne algo así No sé si a lo mejor No te equivocas Carne vacío Y Uruguay Y Argentina La misma brasileña Es mi manera de comprar Te la respeto Pero no creas Que toda la carne Que llega aquí a Chile De extranjero Es muy buena No Incluso Hay Ventas de retail Que tienen carne argentina Que te la venden Como categoría B O sea Marillo Y Tú te das cuenta Por la Por la contextura De la pieza Por el desarrollo De grasa De la pieza De la pieza Que tú dices Si esto es U Pero si esto es B Argentino Para mí parece U Parece B O sea Cuéntanos a la gente Que quiere decir Esa B En la etiqueta De las carnes Lo que pasa es que Venezuela Se ha calificado por colores Sello morado Sello rojo Va a depender Del tipo de carne O sea La carne B Por lo menos Categoría B Se supone que es novillo La U O es vaca Y ahí Bueno Hay un reglón Completo Que si querés Podemos en edición Los puedo poner aquí Para que tengan Aquí en Chile Como es la selección De Muy importante De los animales Del ganado En Chile Del vacuno Como tal Que tú compres En carne masada Vacío Mira Aquí te llega Carne paraguaya De muy bajo precio Y muy mala calidad Te llega carne Brasilera De muy bajo precio Y muy mala calidad O sea Realmente Tienes que Aprender Pero Uruguaya Y Argentina Llegan de baja calidad Argentina No la calidad Que dicen que Lo que pasa es que Tal vez me van a matar Con esto Pero Brasil Y Argentina Tienen A nivel de matadero Aquí en Chile Son mucho más estrictos Aquí no vas a ver Un animal etiquetado Ves que sea uno Aquí Dejenle lo que En esos países Vale Hay un poquito más De corrupción Exactamente Entonces pasa eso Incluso en Venezuela No Venezuela hoy en día Tú lo que ves En toda esa carne Pero en Venezuela No conoce Las carnes En Venezuela Que es importante Que tenga Si es un corte Como El lomo vetado O el lomo liso O el solomo En Venezuela Que tenga Una buena capacidad De retención De grasa Un animal Que tiene buena capacidad De retención De grasa Es un animal Sano Un animal Que se desarrolló Muy bien Porque precisamente Si tiene buena Esa es una reserva De nutrientes De nutrientes Que tiene el animal Entonces si el animal Está con el ritmo Uno Oye Estuvo bien Estuvo bien criado Estuvo cómodo Estuvo sano Ahora si el animal Está flaco No tiene tanta capacidad De retención De grasa Los mucos Hay uno que ve Y uno que juz Pero ella va a carla Tocaste el tema De los colores Esos datos Que tú estás dando De la retención De grasa Lo podrías saber Tú que ya eres Experto Quizás lo podrías Saber yo Que estoy Incursionando En el mundo Pero estoy 100% seguro Que el que te hace Una parrilla Al mes Va a la carnicería Y no se da cuenta De eso ¿Cuál es el aspecto Más resaltante De la carne En una carnicería Que un simple mortal Puede identificar Que la carne Realmente está buena Que no sea tan 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 meticuloso Tan meticuloso Como lo que tú estás diciendo Mira, buena retención De grasa O sea, una casa Por ejemplo Si vas a comprar Lomo liso Por ejemplo Que la capa exterior De grasa Supere por lo menos Por lo menos Los 4 o 5 milímetros Ok No tiene que ser Que llegue un centímetro Si vas con una punta Y vuelve a tener Una buena capacidad De retención de grasa Por lo menos En buena parte De ella Sobre todo Esos cortes Que nos gustan Hacernos bastante Como parrillero Otro aspecto Que yo le tomaría Mucho en cuenta Si vas a comprar Carne sellada Al vacío Ok Es que no tenga Una bolsa Paralela De jugos sanguíneos Importantísimo De líquido Que se vea esa bolsa Como dicen Llena de sangre No es sangre La secretaria De las venas Estos son jugos sanguíneos Entonces Es importante Que se vea La fecha De vencimiento La fecha De faena Que también Está en el empate Y toda esa información Está en el empate Y usted tiene acceso A ello Y usted agarra la pieza Y usted agarra Así como le da vuelta Y la agarra como si fuera una patata Que si le tuviera Me quedaba una uña Grasa La cantidad de grasa Perfecto El color promedio Que tú veas Que ves una carne Rojiza Ok Como tal No cura a negra Tirando a negro Si no lo dice Se acercas Tirando un poco a morado ¿Por qué? A minutito puede ser A minutito ¿Por qué? Porque al sellar vacío Ok Saca todo el oxígeno Y la carne Cambia la propiedad Obvio Cuando tú cortas La bolsa Tienes que dejarla afuera Un rato Para que ella nuevamente Respire Ok Reaccione nuevamente Con el ambiente Y allí es que tú Comienzas a cocinar Pero lo más importante Para mí es eso Fechas Tanto de vencimiento Como de faena Te recuerdo que es tan cerca De la fecha de vencimiento Porque hay otra cosa Que sucede Tú dices La nacional La compré Cercada a la fecha de vencimiento En una tienda Buena Bueno Probablemente Ha conservado bien Su cadena de frío En el tiempo No todas las carnes Que llegan Importadas Llegan con una buena Cadena de frío Por el traslado Eso fue un papel Muy importante Ahora Baja A esta carnicería De venta popular Color No es un rojo Especialmente vivo Es un rojo Poco más Un pago Exactamente Grasa blanca Grasa blanca Muy buena Pero La grasa amarilla En Venezuela Se supone que era un corte No Lo que pasa es que Bueno Ahí Como ha quedado Hay un tema De alimentación Ahí influye mucho Incluso Yo tengo Una de ellos Digo con algunos Que dicen Que la grasa amarilla Es de vaca No necesariamente No necesariamente Pero Buena grasa Ok Buena capacidad de grasa Si es una grasa Arruesa amarilla Bien Mientras más grasa Tiene el animal Normalmente Va a ser un animal Mucho más tierno Mucho más blanco Porque así como Tiene grasa Externa Vamos a buscar Tener grasa interna Ojo Gente que ve esto Entiendan Que la carne de chile Tú lo puedes explicar Mejor que nos pinto Pero entiendan Que la carne de chile Amás va a ser igual A la carne de venezuela Porque son Climas distintos Geografías distintos Y alimentación distinta Y genética distinta Ahora Carlos Ya compramos la carne Ya la Abrimos el empaque O la dejamos respirar Ya la sazonamos Si la quería sazonar Que viene después Para estas benditas patrillas Bueno Lo importante Ah Tenemos la cadena De la ¿Cómo se llama? El control de temperatura Que no tenemos El control de temperatura Ok Pero es importante Entiende Lo que estamos preparando Si estamos preparando Cortes de helados Ok Yo traje aquí Un regalito Esto es un pan De una De una marillera Que yo tengo por ahí Le vamos a poner Foto aquí De la marillera Por favor Edición Le voy a mandar La foto Y la vamos a poner La marillera La compró La comadre Y dice Sí Pero fue un regalo Para la niña Y para mí Con la pata Tuya Sí No Fuerte A ver Si tengo Un corte de helado Fuerte Tiempo Aproximadamente Ahí podemos Aproximadamente Pero la vista Me ha ido mucho Y yo comienzo a ver Cuando la carne Me pasa de gris A dorado En ese momento Yo tiro Lo que le llaman El vuelta y vuelta El vuelta y vuelta Lo vuelvo a colocar Por el otro lado Espero nuevamente Que me vuelva a reaccionar Que se me pueda Lo pueda poner dorada Y si ya estiman Que está al centro De mes Y yo tengo Que el momento Debo reposar Un par de minutos Cortos Y tengo Un buen resultado Si tengo Un corte Grueso Voy a poner A la torre En la Coloco En la parrilla Como el mismo Y voy girando Mi corte En la parrilla En el tiempo Y la forma Y voy a dar La reacción Que quiero Hasta que La tengo a punto Llevo Mi temperatura A medio Alto O sea Si yo tenía Cuámecha Le voy a poner Para dorar Y de igual manera Voy girando Mi carne Poco a poco El mismo tiempo Oye Para el vacilo Lógica No va a jugar Mucho Todo lo que importa Ok Y sale Que no recomiendo Yo hacer En estas parrillas Aquí nunca Vas a poner La carne de madre No, no No Claramente Aquí no vas a Mueve Ni que tengas Un poto Ocupar Un espiedo Porque no va a generar Reacción Y hay que entender Una cosa Existe calor Por contacto Calor por radiación Ok Y calor por convección Y hay que entender Que esta parrilla Nos da calor Principalmente Por contacto Se calienta La reilla Y comienza a transmitir Calor No es lo mismo Que una parrilla De carbón Que el mismo Calor De carbón Me va a dar A generar cierta reacción Incluso Algo De conversión Exactamente Entonces Tenemos que entender Que esto principalmente Para cortes delgados Si tenemos Lomotado Lomorizo O punta Sellamos Cortamos Y después Presentamos Por los lados Para tener Un resultado Más óptimo Es un buen producto Es un excelente producto Para trabajar La parrilla En la casa Podemos tener Un resultado Completamente Óptimo Sabroso Rico No tiene Nada que ver Que este producto Que no Que no va a quedar Malo Que el trabajo No Eso es para que vean La gente Decir Que el carnicero Bebo bueno Porque era La carne Más delgada Es cuestión de práctica No era culpa mía Fue la culpa de la carne Mira Usted quiere ser Un buen parrillero Pueda hacer el curso Lo que quiera Con carnal Pinto Conmigo Con Hay diez mil maestros No habrá que ir Practique Vuelva un hábito Del consumo Kármico En su casa Enseñele a sus hijos Haga que esto sea Una tradición Comer Y trabajar Esto es lo más bonito Que es en el mundo A las personas Nos gusta comer El carne Nos encanta Nos encanta Sí Es hermoso Carne Pollo Cerro Chorizo Todo ahí O sea Esto es Un mundo Por eso se le compró Esto a las niñas Para enseñarlas a amar Para que tengan Barrilla a ti Cuando ya no pueda Ojalá Ojalá que llegue A ese punto De mis hijas Me llegue Al favor de Dios Me dio Medio vida y salud Por lo menos Así como Vida Vida Como la reina No y salud También Que hace con vida Sin salud También es arrecha Hasta cuando llegó La reina Nada Mucho tiempo Mira Carlos Pero ya va Vamos a darle Norte Esta pina Compramos la carne Elegimos la carne Controlamos la temperatura En la parrilla Sabemos que vamos a tirar Que resultado queremos obtener Vemos visualmente La carne Lo que tu dijiste Con el Con el carnicero Por darte el ejemplo Yo puedo sacar La carne de la parrilla Y picar Y si no está Completamente cocida Puedo volver a entrar Y no va a tener No va a afectar Eso del corte Mira Realmente cuando sacas Cortes Y los Los cortas calientes Ok Y pierdes Mucho jugo sanguino Por supuesto Se te va a gustar Secar la carne Por eso es que Los tiempos de reposo Son importantes Sin embargo Tampoco Y eso es que Posiblemente Por eso me critiquen mucho Pero tiene que ser Un palabra muy exquisito Si Para decir Oh Es que has pullado La carne Con un trinchete Y realmente se siente Que hemos perdido Aproximamente Un 14% Pero es que Yo lo evito Yo por lo menos Yo cuando te he Seguido Pullando Por ejemplo El trinchete Evita Eso no es un toro Que lo estés pullando O sea Una vuelta Listo Y ya Que se te va a secar La carne Porque la puya Uno o dos veces Mentira Ahora un chorizo Si Porque al romper La madeja El chorizo Se comienza Es la tripa La tripa Donde viene Se llama madeja Se va a buscar Deshidratar Y esa es otra cosa Pero por lo menos El pollo El cerdo La carne No Entonces Yo creo que Con todo esto Que nos ha dicho El maestro parrillero Carlos Pinto Gril Tu Simple mortal De los asados Puedes llegar a ser Una excelente parrilla Donde sacas aplausos En tu casa Y probablemente Tenga acción En la cama Ese día Con tu señor esposa Porque Si la carne te ha quedado mal Está jodido No vas a hacer nada Yo creo que con esto Carlos Pero una persona En su casa En su apartamento 4x4 Puede llegar a ser Una buena carne Asada Venga Nos falta una parte Para hablar Del guachalomo Ajá Los cortes Que tienen tanta Grasa interna A veces No a todo el mundo Le gusta Tomarlos bien A término Porque la grasa Y eso es importante La grasa Del vetado Y la grasa Del guachalomo Tienen que buscar Transparentarse Para que tu digas Ya no la puedo comer Porque si no Te va a generar Mucha resistencia En la morbididad Ahora Los asados En estas parrilleras Ya ven para ir cerrando Merecen paciencia Mucha 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 Aquí haces un asado De tira Pero ten conciencia Que ese me la luz Te va a salir cara Porque vas a tirar Por lo menos 4 horas Dejar el parrillo Y hay que jugar mucho Con la temperatura Y es un secador De pelo hermano Claro Que jode Que jode Y aquí la luz Es cara Lo dije al principio Entonces bueno Mis ponientes Que más podemos decirle A esa gente Que son unos neófitos Haciendo parrilla En estas cosas Como lo fui yo No creo que ahora Diga palabras No creo que ahora Después de este episodio De Nita Llaneros TV Donde tienen que suscribirse En el canal de YouTube Ah por cierto Tienen que hacer eso Suscribirse Por favor Porque yo no entiendo Como hay capítulos Que tienen 250 vistas Y nos están suscritos 117 personas Yo sí sé Que juro El de Patricio Infante Entonces fue en momentito No pero y por qué No se suscriben Por favor Coño Suscriban Ven al episodio Y suscriban Se me manda Listo Entonces bueno Ya con el consejo De mi compadre Carlos Pinto Gril Para el parrillero Eléctrica Le aseguro que ahora De usted en adelante Va a ser un maestro Parrillero Ahí en su propia casa Compadre Algo más para cerrar Este Vámonos episodio Practiquen Practiquen bastante Disfruten Lo que hacen Quemen carne No se imaginan La cantidad de carne Que yo he quemado Incluso con experiencia Y lo más bonito De todo esto Porque no es a veces El resultado Que te da la carne O el aplauso Que saca El calor El fuego La parrilla Hace algo muy bonito Que genera Un convivir Un compartir Con la familia A veces Llega la vecina Y es más curiosísimo Pero Pero Y estas son las que más pongo Estoy oliendo Estoy cazando Sacaste ya la pata Con sardina Pero te haces de la salsa Apúrate Esa pata con sardina Con queso Y salsa Y tomate en banda No pierdes No pierdes con nadie Que la doña cocina bueno De verdad que si Tú eres judioso Con esa doña Pero No pero el bollo Es muy bueno El bollo de la señora Es bueno O sea no es el bollo Es ese señor Bueno Bueno Para entonces Para despedirnos ya El convivir La convivencia Que se crea alrededor De la parrilla La práctica constante El cocinar De la familia Señores Compren cosas buenas Compren productos buenos Así sea con poca plata Porque Ustedes le van a cocinar A su familia A sus hijos A su sobrino A la suegra A esa si le puede comprar Pero de verdad Hágalo con amor Con cariño Es lo más importante En esto ¿Por qué? Tú me dijiste Que la experiencia Fue mal En la parrilla Pero la pasaste En la de ese día No no Esa ya jodimos Que jodimos Me estaban brindando Caña y todo Me estaban atendiendo Pero No fue el mejor resultado No importa Pero la pasaste bien Y al final Y al final De todo esto Lo importante Es lo que se vive Alrededor de esto El que te quede mal Con el producto Te lo va a dar una sola cosa Las horas de vuelo Exactamente El uso Si usted tiene esta parrilla En su casa Y usted la saca Cada seis meses Porque tú no comes parrilla Porque es más fácil Pedir un perro caliente Es mucho más fácil Entonces no puede decir Que tú vas a hacer Un resultado Idóneo La práctica es el maíz Así misma Pero lo que se tiene Seguro compadre Es que después De este capítulo No me queda más Nunca una parrilla mala A la parrilla No digas eso Bueno pero No va a ser El común denominador Me ha pasado Porque a veces Obviamos vaso A veces Mira yo no sabes Cuántas veces He hecho arroz Sin sal Bueno pero lo bueno De las sales Es que se le puede meter Después Entonces compadre Yo creo que hay que Darles las gracias A nuestros sponsors Y patrocinantes Por este espectacular Capítulo Que yo sé Que va a tener Miles de reproducciones Porque yo sé Que hay muchos Que no saben ¿Tú sabes cuál es El mejor acompañante Para una parrilla? Un quesito De la gente De alimentos El paisano Que vaina tan buena El bachéder Yo me voy a ir De marginal Y voy a decir Una vaina Que seguramente Muchos colegas Al parrilleros Me van a insultar Agarren un corte De que quieran Háganos la parrilla Y agarren un pote De queso cheddar De la gente Alimentos del paisano Y enguajan Esa verga Así mezclada De punta a punta Con el dedo El pote la proporción Quedó en la casa Y me lo comí Esa verga Es más de bueno Como que era El gran Argenis Carrullo Es malo Es malo Sí, es arrecho Al lado Dice que Tú sabes Que si no va a poder Hacer la gente De Multimangueras Hacer una manguera Eso sí está difícil Eso no vamos a poder probar Pero también Son nuestros esposos La gente de Multimangueras Acompañar en Venezuela Con su nueva cera En lechería Me está yendo bien Esa gente Sí También tenemos Un alimentador especial De toda esta gente Que es la gente De Lico Central Lo mejor Para tus celebraciones Salud por esa gente Gracias Dios bendiga A la gente De Lico Central Que nos trae Este elixir de dioses El cual tenemos aquí Y estamos consumiendo Y yo siempre he dicho Bendito licor Dulce tormento ¿Qué haces afuera? Vente para adentro Un saludo a mi compadre Julián Infante Y a su papá Vale Desde aquí De la gente De Itañanero Pero nos queda uno Por supuesto La manera más fácil De llevar corazón Cariño A nuestros parientes En Venezuela Y en cualquier parte Del mundo Rapidito A la hora de resolver Un problema En la gente Flash Cargo ¿Cómo se llama? Swampas Flash Cargo Así mismo llega En el rato Swampus Usted manda Un medicamento Un par de zapatos Que lo rompió Rapidito Un regalo de navidad Lo que quieras enviarles A tus familiares En Venezuela Lo puedes hacer a través De la gente De Flash Cargo En el tiempo Que se tarda Una tajada En quemarse Es lo mismo Que tarda La gente De Flash Cargo En entregar Mi video De la tajada Porque seguramente La baña es el Pero no la tajada Capaz Ya huele a quemado Entonces con esto Nos despedimos De este hermoso capítulo De Ni tan llanero Mi nombre es Su granadillo El pariente Y por aquí se despide Carlos Pinto Abril Ni tan llaneros De la tajada De la tajada